Distrito Electoral Córdoba, fórmula de juramento 1, Luis Albino Picat. Por el mismo distrito, fórmula de juramento 2. Seguidamente, Gabriel Marcos Bornoroni, Juan Fernando Brugge, Carlos Mario Gutiérrez, María Celeste Ponce, Liliana Alejandra del Carmen Torres. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Queda usted incorporado a partir del día 10 de diciembre. Gracias. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Juro por Dios, por la patria, por la familia, la vida y la libertad. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporadas e incorporados a partir del día 10 de diciembre.